El Colegio de Médicos y Cirujanos y el Hospital Internacional La Católica suscribieron un convenio para el acceso a descuentos en servicios hospitalarios en beneficio de agremiados y familiares. Con esta alianza, el Programa de Hospital Preferente del Hospital Internacional La Católica establece un paquete de descuentos en el suministro de servicios hospitalarios y de salud. Los descuentos oscilan del 15 al 25 por ciento. En dicho convenio se obtienen diferentes descuentos en varios servicios que se comunicará a través de nuestras redes, pero además y muy importante vamos a contar con una oficina especial de atención para dicho convenio que va a cubrir no solo a la agremiados, sino también a aquellos relacionados en primer grado de afinidad y primer grado de consanguinidad. Esta oficina va a hacer que todo lo que sean los trámites, ya sea trámites de seguros, trámites de ingresos, hospitalizaciones, cotizaciones, vamos a tener un trato preferencial en esta oficina. Del mismo modo, los beneficiarios de este convenio tendrán un 15 por ciento de descuento en los restantes servicios del hospital, como laboratorio de patología, clínica de heridas, terapia respiratoria, servicios a domicilio, cursos de RCP, primeros auxilios, consulta de nutrición, cursos de pre y postparto y nuevos productos y servicios. Creo que es devolverles el servicio, el trabajo, el esfuerzo que le han dado a toda esta sociedad costarricense que tanto lo necesita, pero entonces devolverles a ellos esa calidez, ese servicio y la atención que mejor ellos han podido dar al país desde la vista de nosotros, poderles poner a disposición todas las instalaciones, todos los servicios y toda nuestra institución y todos los colaboradores para darle una experiencia totalmente diferente como se merecen. Bueno, fundamentalmente nosotros siempre pensamos que los médicos deberíamos tener algún lugar donde atendernos médicamente. Iniciamos con la clínica, la clínica en este momento da 21 especialidades de consulta, pero no teníamos un lugar donde poder internar, donde poder tratarnos algunas cosas que no pueden ser tratados dentro de la clínica.